Hola, yo soy Pablo Pérez Y yo soy Javier Medina Y juntos hacemos La Paja Nocturna El podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna La Paja Nocturna Vivir vital antes de dormir Desde Costa Rica para el mundo Humor inteligente para público inteligente Una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países No es lo que parece Escúchanos en Spotify, Apple Podcast O tu aplicación favorita de podcasting O visita lapajanocturna.com O búscanos en Facebook O en Twitter O en High Five O en Tinder Si Pasemos a gente que si De la que si quiero hablar Como por ejemplo Paula Artavia En un comentario en Youtube que dice Pérez debería de hacer la DICAM Para que no critique a Medina Así siente lo feliz Que se pone Medina cuando lo hace Este te encantó, verdad Este vos lo pusiste ahí Te encantó No porque a diferencia de otros Yo no soy mal de atención Paula Artavia Si existís Si no sos un personaje ficticio Que se inventó Medina Y puso Un comentario ahí Y sigue mi esposa acá Haciendo reclamitos No me dejan hablar en este podcast Medina se inventa personajes Ficticios ¿Verdad? Paula Artavia es de Youtube Estos copy paste de varas de Youtube No Yo no me voy a poner feliz Cuando haga Si hago Si hiciera Un DICAM No me voy a poner feliz Me voy a poner O sea Si lo tuviera que hacer Porque me pagaron Me voy a poner Me voy a amargar Do it No lo voy a hacer Do it No ¿Ahí está? Tome Aquí está Aquí está la DICAM Vean Esta es Esta es mi versión De una DICAM Bueno Esto es lo que pienso Bueno Paula Como comprenderás No todo en la vida es fácil No todo en la vida es posible Y lograr que Pérez Entretenga con algo Es algo que es muy difícil De hacer Así que Bienvenida a mi mundo Bienvenida a mi mundo Una vez a la semana ¿Cuánto cobra? No dije No voy a No le voy a poner precio A esa mierda Guau Ni siquiera le voy a poner Precio a esa mierda No lo voy a hacer ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? ¿Qué feo eso Amparo? ¿Qué feo? ¿Qué feo llegar a esos extremos? Seguro Prostituir a un ser humano Bueno Entonces Y su convicción Todos tenemos un precio ¿Verdad? Pero ese precio no va a ser Primero que nada Ni piensen que lo voy a hacer feliz ¿Verdad? O sea No lo voy a hacer feliz Y segundo El precio va a ser alto Hagan una buena banca Y hablamos De negocios Así es la vara Así es la vara May Pérez Soy Pablo Pérez Me niego a divertirme Que no sé quién me pague Yo nunca Nunca He Nunca me he jactado De no ser De no ser un prostitutito ¿Te has preguntado Qué tipo de currículum Deberías confeccionar Si estás saliendo De la universidad Y no tenés experiencia previa? Sí ¿Sabes cómo desenvolverte En una entrevista de trabajo Para dar una mejor impresión? No ¿Sabes qué significan Las competencias laborales blandas? No Pues en La Paja Nocturna Estamos muy contentos De poderte ayudar A solucionar eso Y más En EducaciónContinuaCR.com Podés darle forma A tu perfil profesional El curso Cómo hacer mi primer currículum Para pájeres y compañía Es gratuito Y está compuesto Por un pretest El contenido Una práctica De creación De un currículum A partir de un anuncio Real de trabajo Y un posttest Todo esto A cargo de un profesional En desarrollo vocacional Y vale agregar Fiel pajero del programa Ricardo Sandí Matrículate ya Enviando el texto Soy pajero Al teléfono 6037 5362 Y domina todas las competencias Vitales Para desarrollar Tu perfil profesional E incorporarte Exitosamente Al mercado laboral Felipe Carballo Nos pregunta Pájeriz ¿Por qué cuando algo Que comemos Nos cae mal? Decimos que nos cae pesado Si más bien Este malestar Pareciera no moverse Por lo que debería decirse Me cayó ligero Pues Si fuera pesado Bajaría con mucha Más facilidad Eso es como Como el puma Y que canta Pavorre al vestido De pingüino Error de continuidad En el lenguaje Decir que alguien Algo nos cae pesado En la comida Es No tiene sentido Porque quedó pesado Y si está pesado Debería bajar más rápido Es decir Pasó directo Si más bien Como que en la comida Cuando cae pesada Que no se debería decir así Como que más bien Lo infla Lo infla uno La infla Le infla la panza Le infla los intestinos Le infla Las partes Que se inflan En el sistema Digestivo Si Nos hincha Nos inflama Nos inflama Si Ese es el problema Del lenguaje castellano A veces tiene Ciertas palabras Que tienen doble significado Y nos puede caer mal Una de ellas es Inflamable La cual Puede decir Que nos inflama En el sentido Que nos hincha Al mismo tiempo Es inflamable Que tiene una Potente reacción Al fuego Pero Debería llamarse Flamable Y no Inflamable Pero acá dicen Inflamable En inglés Es flamable De flama Lo mismo pasa Con pesado Lo cual Cuando decimos Que alguien Nos cae mal También nos sirve Con relaciones De personas Decimos Ese madre Me cae pesado Ese madre Me parece un pesado Pero al mismo tiempo Es para referirse Al peso corporal De la persona Ese madre Es pesado O fulano de tal Tiene que ir al gimnasio Porque está algo pesado Pero digamos Cuando alguien Dice Ese tipo Ese tipo Es muy pesado Es que nos cae mal Que nos cae mal Entonces también Se dice Normalmente Es un tipo pesado Me cae mal Es pesado Me cae mal La comida Me cayó pesada La comida Ese tipo Me cae pesado Lo que Felipe dice Es que más bien Ese malestar Pareciera no moverse Debería decir Si me cayó ligero Es decir Que cuando una comida Me cayó mal Más bien yo debería decir Madre Qué comida mal Ligera Ese tipo Me cayó ligero El madre Me cayó ligero Porque no tuvo Peso sobre mí Y mi vida Y mi personalidad Pero eso es bueno Porque digamos No te causó Una conmoción Me rebotó Sí En cambio Si te cayó pesado Ese tipo Me cayó pesado Es su personalidad Y te dice No pero el madre Era flaquillo Ese madre Si acaso pesa 45 kilos Ahora lo vivo Vomitando en el baño Metiéndose en los dedos Después de que se pegó Una atracada Una atracada de 6 pizzas El madre El madre Flaquillo Y tiene ese problema Y Pero me cayó pesado Cayó pesado Me cayó pesado Porque tiene esta nota De que el madre Habla muy Rajón También puede ser El sentido De que lo que es pesado Es difícil De sostener De sostener Exactamente Porque no lo puedo sostener Sí, no puedo sostener Esa conversación Por mucho tiempo Te puedo aguantar Pero ¿Cuánto llevamos ya? Una hora y resto Te puedo aguantar Por una hora y resto Sí Pero hasta ahí Sí Eso sería como El significado verdadero Del término pesado Yo creo que por ahí viene El hecho de que pesado Cuando una comida es pesada Significa que No la aguanté No la procesé Y con personas Pues tampoco la aguanté Entonces significa Felipe Que estás equivocado ¿Estás equivocado Felipe? Sí, porque Felipe Lo que quiere es que Diga que la comida Que cae mal Se diga ligera Sí Ajá Me cayó ligero Es que cayó ligero Y que te afecte algo ligero Y ya quedas como un pussy Ya quedas como Ay, es ligero Y me afectó Ay, puta No aguantas eso ¿Qué pasa cuando te llegue La comida pesada? Es cierto No vas a aguantar nada Exacto Entonces si no aguantas Comida ligera Y decís Me cae mal la comida ligera Entonces ya todo el mundo Se va a emputar Y va a decir Felipe Muchas gracias Gracias por tu pregunta Esperamos nuevas preguntas Enviadas a info Arroba la paja nocturna Punto com O a las redes sociales Arroba la paja nocturna En Facebook O Instagram Y recuerden una vez más That's life Ah no Eso es en el Joker Oiga Oiga Esta de Félix Esta de Félix La vamos a leer Algún día La vamos a leer hoy O de una vez De plano le decimos a Félix Que es un puerco Que no vamos a leer la pregunta de él Y que no haga ese tipo de preguntas Porque son Hagamos lo siguiente Manejemos las varas De una manera Un toque más decente Voy a decir que esta pregunta Viene cortesía De educacióncontinua CR.com Y el curso Cómo hacer mi primer currículum Vitae Para que usted vaya aprendiendo Todas las competencias Que pueda aprender Para entrar Poderosamente Y bien A una entrevista laboral Asegúrese de que en una entrevista En la que haya 10 candidatos Usted sea el elegido Porque usted supo Qué decir en una entrevista Qué poner en su currículum Etcétera, etcétera Y todo eso Mandando un mensaje Al 6037-5362 Con nuestro querido amigo Ricardo Sandí El cual está dando este curso Exclusivo a toda la comunidad De pájeres y compañía Es decir, sus amigos Familiares Principalmente gente joven Que viene saliendo de la U Que necesita trabajar Este curso es para ustedes Y una vez dicho esto Hablando de un curso No, ya la pregunta No me parece tan terrible Promueve la educación Y promueve Pues el hecho de Meterse bien exitosamente En el mercado laboral Procedemos a la pregunta De Félix Aguilar Yo no la voy a leer La leo yo No te preocupes Esto es una paja pregunta Sí, Félix Por eso te pusimos En la casilla De la faja pregunta ¿Por qué podemos Miar sin cagar Pero no podemos Cagar sin miar? Entonces una pregunta Que venimos ignorando Desde hace más o menos Cuatro programas Ese es el punto Que siempre aparece Es que el sistema Voy a tener que decirle A la gente informática Que a regla esta vara Y que cuando la pregunta La estamos ignorando Que es a propósito Entonces que los sensores Cuando lo ven en los ojos Que vean la cara De ignorar la pregunta Y lo detecten Y la saquen totalmente Esto es un sistema Que nos creó En conjunto Google Con Microsoft Que es el sistema Que utilizamos Para procesar El texto De ciertas preguntas Que nos envían Pero como la ignoramos Automáticamente El sistema La acomoda Para el siguiente programa Ya llevamos cuatro programas Ignorando esta pregunta Pero yo creo que es hora De responderla de una vez Para que ya Félix Tenga paz en su alma Ok ¿Por qué se puede Miar sin cagar Pero no podemos Cagar sin Miar? Preguntas que Ok, primero que nada Fisiológicamente O sea A pesar A pesar de la Del Del vocabulario De la forma Soez De la forma Corriente De escribir Sin tomar en cuenta Las faltas de ortografía Porque Miar No se escribe con I Sino con E Se escribe Miar Sin tomar en cuenta eso Vamos a analizar Si tiene algo Es cierto Ok Uno no puede orinar Sin defecar ¿Cómo es? Podemos orinar Sin defecar Pero no podemos Defecar Sin orinar Si podemos Defecar Sin orinar Si Félix Mira Si vos Para la segunda acción Estás teniendo este problema Mi recomendación es Asistir lo antes posible A un urologo Si se puede Urólogo O proctólogo También Porque claramente Osten es Un serio problema De lo que se llama El músculo Del piso pélvico El cual Claramente Estás teniendo Pues problemas Para controlar Oiga Pero 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 espérese un momento O sea Esto Ya sé Ahora sí se convirtió Ay mae Félix Qué pena con usted No es que esa pregunta Él no la puede hacer En buen día De esta manera Ahí no se lo haga No Ahí no se lo va a contestar Yo pensando Que el mae Era un soes Y más bien era Que el mae Tenía esta duda Sincera Y honestamente No Eso lo censura Doña Olga De fijo Claramente ¿Sabes dónde pudo haber Hecho esta pregunta El piso pélvico El piso No Piso pélvico Es más como de Así Es así Piso pélvico Es así El piso pélvico Cuando es el piso Es así El piso Esto es el lenguaje De señas griego ¿Ves? Piso pélvico Es así Piso pélvico Hay un problema En el músculo El músculo Del piso pélvico Del piso pélvico Sí Esta pregunta Yo creo que hubiera sido interesante Que la mandara Pero a la vez De los padres Con la famosa primora ¿Verdad? Esa muchacha Hiper recontra vestida Hiper recontra maquillada Hiper recontra peinada Que sale sentadita Toda elegante Toda vestidita Explicándole a padres primerizos Qué hacer y qué no hacer Con sus bebés Y la mamá está Lo más elegante Y de repente Vamos a leer La siguiente cartita Nos pregunta Marta ¿Qué pasa por mi bebé Que no está haciendo Caquita bien? No está aprendiendo todavía A ir al bañito Sin usar ya El pañalito De ensayo Que ahora Existen pañalitos de ensayo Que es para irles enseñando A entrenar Para Se le van 10 minutos A Primora Hablando de Caca Pero toda elegante Y vestidita Con vestidito Y todo Entonces me da mucha gracia Escucharlo Hablando de ese tema Entonces tal vez Feliz ¿Y cómo dice Caca? Caquita Caquita Primora Dice Caquita Y que cuando no aparece Caquita en el pañalito De ensayo Y siempre dice Caquita Y nunca lo cambia Por alguna otra Excrementito No, no Caquita Ya dice Caquita Caquita, Caquita, Caquita Pero trata de evitarlo O trata de decirlo Muchas veces No, y después Lo trata de decir pocas veces Pocas veces Cuando nuestro chiquito Ya le toca ir al bañito Al bañito Dice ir al bañito Y luego vuelve con Caquita Claro, va preparando a la gente Para la Caquita Exacto Y Caquita lo dice Solo en los momentos Cumbre de su consejo Y finalmente pasa Con lo que siempre Siempre cierra el ABC De los padres Que es Hacer un corte Para hablar de consejería espiritual Y la consejería espiritual Es pasar Con Sisto Paz El cual Viene a decir El clásico Consejo Pandereta De Biblias Y de Dios Y Dios Dios Sisto Paz Sisto Paz Sale hablando Sisto Paz No es El peruano Que fue Agarramela con la mano Puta madre Sí Iba a decir El tipo de Perú Que fue abducido Por un marciano Ay que da igual Agarramela con la mano Sisto Paz El madre De los ovnis El madre Que fue Que tiene Amigos Sí aquí vamos Pleiadianos Ya una tercera Ya no tiene El mismo pegue De los Los amigos De las pleyades Que es el madre Que es amigo De unos extraterrestres Sisto Paz No 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 Tienes razón Estoy equivocado No 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 es él Es otro Otro Sisto Paz Creo que es Sisto Porras Ahí está Lo puso Caterin Sisto Porras Es que me confundí Sisto Porras Sisto Porras Caterin lo puso Sí perdón Sisto Porras Es el pastorcito Que tira puros consejitos Disfrazado de psicólogo Infantil familiar Tati si es burlista Ve a Tati A Tati se está volando De que lo confundí Con un ma Ambos creen en poludeces O sea es parecido Son dos Sistos Que creen en poludeces Bueno entonces El minuto espiritual ¿Cómo hace para que un niño Pasa a hablar de la caquita Y ahora cerramos Con algo muy importante Porque para mí Yo tengo un pilar En mi familia Y eso es La Biblia Y brinca Sisto O sea es como La madre es como Caquita Biblia Caquita y Biblia Todo de pichazo En el ABC de los padres Yo quiero hacer Otra vez Y ya Gracias a ver Ese programa Del ABC de los padres Necesito regresar A hacer el XYZ De los padres Solo para hacer La contraparte De como sería Primora Eso es un buen Es una buena sección El XYZ de los padres Hasta por aquí Está la cancioncita Y todo Es una buena sección ¿Sabe cuál quedó? Óigalo Óigalo Esa es una buena sección Hola Bienvenidos al XYZ De los padres Yo soy Javi Medi ¿Sí? Yo serías Pauly Perry Sí Ok ¿Y yo quién soy? Debe la motivación También consejero Familiar Experto en niños Hoy les vamos a hablar Acerca de los niños Y lo tanto que yo No los odio A los niños Y lo tanto Y tanto que debemos Quererlos Cuidarlos E impedir Que algo les pase Hoy tenemos una consulta De Carlos Carrera Carlos Carrera Pues nos dice Que su chiquito Ya no es tan chiquito Tiene 12, 13 años Y está empezando A tocarse Con mucha frecuencia La pipí Carlos Carreras Carlos Carrera Cuando un niño De 12 o 13 años Que se toca la pipí Un niño de 12 o 13 años Que se toca la pipí Ya no es un niño Sino que es un huevoncito Es necesario que tengas Un poquito de comprensión Con tu niño ¿Verdad? Carlos Comprenderás Cuando tú 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 Hay que hablar de tú De tú Cuando tú Eras pequeño Encontraste el afiche Calendario de Glenda Peraza Y tú también Te empezaste a tocar la pipí Con más frecuencia ¿Verdad? Pues eso le está pasando A tu niño Solo que ahora Todo es contenido Por el internet En el celular Es necesario decirle Puedes tocar la pipí Pero no tan seguido Y no frente A los demás compañeritos De la escuela Esto se tiene que hacer En privado Y solamente 10 minutos al día Vamos a El consejero familiar De la biblia Y ahora con ustedes La biblita Sixto porras Sixto porritas Estimado y fiel amigo Amiga Amigue Pajero Pajera Pajere Sobra decir que estamos Viviendo tiempos difíciles Tiempos convulsos De reclusión Un poco de miedo Incertidumbre económica Y sobre todo Frustración sexual Aquí en la paja nocturna Queremos continuar Con el show Queremos ofrecer Aunque sea por una hora Un rato de esparcimiento De diversión De risas Con nuestro humor sano Blanquito Bonito Rosadito Para toda la familia Más ahora que están Todos confinados en la casa Pero eso No es fácil Sobre todo Teniendo nuestra manera De ganarnos la vida Temporalmente suspendida Al no poder actuar En bares Teatros Y demás locales públicos Estamos haciendo Un gran esfuerzo Para continuar con el show Con el podcast humorístico Número uno De Costa Rica Y como somos más duros Que la hierba Que crece debajo del concreto Hemos ideado una manera De continuar en contacto Con ustedes Así Queremos invitarles A que se nos unan En las nuevas grabaciones Virtuales De la paja nocturna Las cuales se harán Por medio de sesión Privada Vía Zoom El costo del acceso A la sesión Será de 2000 colones Y eso le permitirá Interactuar Con nosotros Enviar sus preguntas Y hasta ser parte De una entrevista En vivo Y en directo Además de disfrutar De contenidos Bonus Track Que no estarán disponibles En la versión grabada Así es Hemos copiado El modelo De las strippers online Y de más de una que otra Sugar Baby Que conozco Porque así de creativos Nos ponemos Cuando nos lleva puta Si alguna vez Le dimos gracia O le entretuvimos O mínimo le acompañamos Le pedimos de corazón Una ayudita Y que Dios se lo pague Para continuar Operando Y cubriendo Los gastos de producción Del show El café mío Y los brownies de Pérez Así es Acabamos de recurrir A la lástima Ya van dos recursos Así que Ayúdenos Y disfruten Todos los sábados A las 8 pm Del podcast humorístico Número 1 de Costa Rica Ahora virtual Dese un respiro O más bien Dele un respiro A su familia Y disfrute De la paja en vivo Visite LapajaNocturna.com Barra inclinada Eventos Para más información Sobre cada próxima sesión Porque la paja nocturna Sigue Ahora Virtual Antes de Seguir en cuarentena Sobra decir Que el podcast Siempre se publicará En otras plataformas Como Spotify Y Apple Podcast Días después Como siempre se ha hecho Tampoco es que somos Put TV Solamente que ofrecemos La opción de interactuar En vivo con nosotros Y disfrutar de Ah ya lo acabo de decir Todo No me hagan repetirlo La cosa es que Van a tener el placer De que están ayudando A la paja nocturna Así que los esperamos Todos los sábados A las 8 de la noche Recuerden Más información En lapaja nocturna.com Barra Inclinada Eventos Chau